Y a partir de aquí le llega el turno a nuestra incubadora pequeñita en caja de corcho donde hoy vamos a comenzar ya a ver los parámetros de incubación que trae de casa. Ya después en los vídeos que normalmente solemos hacer pero hoy creo que es de los más importantes porque tenemos que ver tal cual nos ha llegado y en el sitio que la vamos a colocar qué temperatura y qué humedad relativa de incubación trae porque es lo que tenemos que hacer con todos los modelos con todas las incubadoras sean más buenas o sean más malas sean más baratas o sean más caras. Antes de ponernos a incubar a ciegas a mí siempre me gusta comprobar qué es lo que tiene en la bandeja de huevos que es evidentemente lo que necesitamos saber. Es una incubadora que en principio a mí personalmente no me ha llamado mucho la atención pero quién sabe lo mismo después de grabar esta serie de vídeos de hacerle las diferentes pruebas Tengo que rebobinar y decir todo lo contrario con todos los datos en la mano y arrepentirme de todo lo negativo que a primera vista me ha parecido ver. Pero ya digo lo mejor es meterlas en nuestro banco de pruebas y con el tiempo pues tendremos más datos para sacar conclusiones. Hoy vamos a comenzar aquí ya con este vídeo con los parámetros de incubación. Pues aquí en este primer plano tenemos el termostato hemos cogido el cable de carga que trae y bueno hemos cogido también un cargador fijaros un cargador normal del teléfono móvil para meterle corriente a este termostato a esta incubadora. Y nada, vamos a empezar a hacer las diferentes pruebas ya pero lo primero como no es ahora encenderla. Eso es lo primero. Vamos a conectar el cable aquí a la corriente. Ahora y ahí lo tenemos tal cual. Fijaros que ahora mismo aquí donde tenemos la incubadora puesta tenemos nada más y nada menos que 29 grados. Y aquí por supuesto lo que nos manda son los días que llevamos de incubación. Ya por conocer un poquito más este termostato pues aquí tiene una luz. ¿Veis? Que yo imagino que será modo de ovoscopio para acercarle el huevo aquí a la luz a ese led y poder ver mediante ovoscopia pues si hay formación o no. Pero está conectada y ya lo que nos interesa ahora es comenzar a ver, a hacer nuestras mediciones para comprobar qué tal va de los parámetros de incubación tal como nos llega de fábrica y en este sitio que es donde vamos a hacerle todas las pruebas. Temperatura y humedad. Eso es lo que manda y eso es lo que vamos a ver ya. Después de tenerla ya un rato funcionando, un buen rato, la temperatura que marca el termostato es de 38,1 grados y dentro, vamos a ver si se puede ver desde aquí, así perfectamente, no llega a los 32 grados. 31,8 y la humedad relativa pues 38%. Evidentemente nos hemos pulverizado porque yo creo que con eso no vamos a conseguir nada, simplemente que suba la humedad del tiempo que tarde en evaporarse el agua. Pero digo que no nos va a servir de nada porque no podemos estar todo el día con el botecito en la mano pulverizando una y otra vez para que la humedad no caiga en picado. Solo con las horas de trabajo, las cosas que se pueden presentar de imprevisto, la familia, en fin, muchas cosas. Eso es inviable, estar compensando constantemente con el botecito pues la humedad relativa del interior. Lo que tendré que hacer pues será meter un botecito dentro y comprobar con estas dos aperturas si se escapa mucha o poca humedad relativa. Y ir sellando hasta que con un botecito pueda conseguir la humedad relativa que necesitamos. Y digo botecito en diminutivo porque voy a intentar que sea algo que no ocupe mucho sitio. Porque ya de por sí, fijaros, la incubadora no es muy grande y si metemos cacharros de agua grandes para hacer que la humedad relativa suba a lo que necesitamos. Sin tapar estos dos agujeros que también los veo excesivos pues resulta que mejoraremos una cosa pero empeoraremos lo que es la capacidad, reduciremos la capacidad de esta pequeña incubadora. Ya digo que fijaros el tamaño de mi mano que no es grande y lo pequeña que es esta incubadora. Entonces tenemos que lidiar con la humedad relativa pero sin intentar pillar demasiado espacio. Porque todo eso será restarle capacidad. Ahora lo que voy a hacer es que como ya estáis viendo que después de mucho tiempo no sube la temperatura, aunque tarde otro montón de tiempo voy a hacer lo siguiente. Voy a quitarle toda esta esponja y lo que voy a hacer ahora es sacar la sonda. Esto está calentito evidentemente. Voy a sacar la sonda, le voy a poner la esponja y voy a dejar la sonda en lo alto. Pero lo voy a intentar hacer porque estoy grabando. Voy a hacerlo así para que ya esté la sonda más retirada de la fuente de calor. Y así, veis, así intentar que suba un poquitín más, ¿vale? Lo dejo ahí. Pongo de nuevo la tapa. Bueno, vosotros lo vais a ver rápidamente aquí en el vídeo, pero toca dejarla otro buen rato funcionando y ver si así podemos conseguir que la temperatura sube. ¿Que la temperatura no sube? Pues tendremos que ajustar ya un poquito el termostato para hacer que esté en 37-38 grados. Y una vez que consigamos estabilizar la temperatura, pues entonces le llegará el turno a la humedad relativa. Pues ha pasado ya un buen rato y vamos a mirar dentro. Tenemos ahí 37,9, casi 38 grados. Y dentro, fijaros como ya la diferencia no es tanta. 37,8 grados centígrados. Yo creo que la temperatura con la idea de poner la sonda justo encima del acolchado ha venido estupendamente porque casi hemos igualado la temperatura del termostato con lo que realmente hay dentro. Ahora empieza el pero. Fijaros cuánto tenemos de humedad relativa. Tan solo el 25%. Mi idea es coger un recipiente pequeño, llenarlo de agua y meterlo dentro. Pero, como esto es mucho, le voy a tapar primero un orificio completamente y vamos a ver cómo se porta la humedad relativa con tan solo este orificio abierto. Evidentemente, puede que esto haga que la temperatura también suba. Entonces, tenemos que seguir tomando medidas. No podemos decir que la temperatura ya está totalmente controlada. Vamos a ver ahora cómo se comporta con un solo agujero abierto. Vamos a coger este recipiente pequeño, le vamos a echar una poquita de agua y lo vamos a meter aquí en un rinconcito para que no se vuelque y no la liemos. ¿Veis? Es un recipiente que no es muy grande, ¿vale? No es muy grande. Vamos a ponerle la tapa a la incubadora. Ahí. Y ahora le voy a tapar, como digo, este agujero. Esperaremos un tiempo a que el agua se caliente y veremos si podemos corregir un poquito la humedad relativa. Y, sobre todo, si no cambia la temperatura. Pues ya está. Hemos tapado uno de los dos agujeros, ¿veis? Se ve perfectamente. Y le hemos dejado tan solo este libre. Vamos a esperar un rato. Yo de vez en cuando le echaré un vistazo. Pero, como siempre decimos, cada ajuste, pues hay que esperar un rato a que se estabilice el interior y podamos dar por bueno los valores que nos marquen, ¿no? Además, si os fijáis, puede que sea una tontería, pero bueno, os lo digo. He puesto el botecito de agua justo en esta parte. ¿Para qué? Para que cuando se produzca la evaporación no salga directamente por el agujero que tenga encima. Le he dejado este destapado y aquí, en la otra punta, pues he puesto el recipiente con agua, pues para evitar una fuga estando el agujero libre justo encima. Ya veremos qué pasa dentro de un rato. Te sigo contando. Ahora nos encontramos con que, marcando el termostato 37,6, después de haber cerrado este orificio, pues dentro tenemos 39,7, casi 40 grados y la humedad relativa tan solo ha subido un poco. Está en 35%. Lo que quiere decir que vamos a intentar otra cosa. Vamos a poner la sonda nuevamente debajo y vamos a tapar un poquito más este orificio que queda, que vemos demasiado grande. Hemos quitado el agua. La hemos puesto ahí fuera. Y vamos a volver a poner la sonda, pues como estaba, en el interior. Le vamos a poner esta especie de almohadilla otra vez encima. Y vamos a colocarle el agua de nuevo en este rinconcito, su tapa. Bueno, le voy a colocar el termostato porque si no, no hacemos nada. Y ahora le vamos a sellar de nuevo el otro orificio. Ahí podemos ver el interior. Pero no se lo vamos a sellar entero porque la renovación del aire, pues tenemos que tenerla sí o sí. Ahí se ve ya sellado. Este le he puesto fiso transparente. Tan solo queda esta pequeña apertura, ¿veis? No es por nada, sino para que pueda mirar a través de él y ver el interior, el medidor de temperatura y humedad, que es lo que nos interesa. Pero ya veis lo poquito que he dejado para renovación del aire y sobre todo intentando que la humedad nos suba y la temperatura se quede, o por lo menos intentarlo, controlada. Bueno, esperamos otro rato más. Toca esperar y vemos a ver si de esta vez, con las nuevas modificaciones que hemos hecho, pues se centra los parámetros en un porcentaje, en un margen que sea bueno para incubar. Ya habéis visto, lo dije desde el principio, que tanta apertura no conducía a nada bueno, sobre todo para la humedad relativa y así está siendo. Este orificio, para el tamaño que tiene la incubadora y estando en el techo, es más que suficiente teniendo en cuenta, pues que esta incubadora, fijaros, es muy pequeñita y no tiene mucha capacidad. Además, el espacio que ya hemos perdido, colocando ese pequeño vasito de agua. Y volvemos de nuevo y no os imagináis el trabajo que me ha costado ponerme en condiciones esta incubadora en una caja de corcho. Fijaros, aunque aquí tengamos 35,3 grados, podéis mirar aquí adentro y podéis ver lo que hemos conseguido. 38,1 y una humedad relativa del 61%. ¿Y cómo hemos conseguido todo esto? Pues la verdad es que ya te digo, ha sido una lucha durante prácticamente todo el día para poder conseguir estos parámetros de incubación. Resulta que hemos estado tocando el termostato, ya te contaré cuando llegue el momento. Pero claro, en el termostato estamos casi a ciegas porque todas las instrucciones vienen en chino. Cuando llegue el momento intentaré buscar por ahí a ver si a la hora de navegar por el termostato pues podemos ver unas instrucciones en español y os lo contamos. Pero si no, pues lo mismo que hemos hecho nosotros lo contaremos todo y hemos llegado hasta aquí que es lo importante y es lo que cuenta. ¿Qué cómo lo hemos hecho? Pues fijaros, quitamos la tapa. He tenido que sacar de nuevo la sonda de la parte de abajo y he tenido que añadir otro recipiente con agua. Son dos, por lo que se reduce el espacio para huevos en la incubación. Pero bueno, no sirve de nada meter más cantidad de huevos si dentro no tenemos unos parámetros ideales para incubar. Podemos meter 100 o 200 en esta caja que si no están en condiciones pues posiblemente no salga ni uno. Hemos conseguido estos parámetros medio que para una buena incubación y por lo menos el primer paso lo hemos conseguido. Hemos echado a andar, ahora yo creo que con garantías, esta pequeña incubadora en caja de corcho. Ya habéis visto el vídeo, nos ha costado tela marinera poder tener una buena temperatura a priori y una buena humedad relativa para intentar tener las máximas garantías posibles de éxito con esta incubadora tal cual. Y aquí en el vídeo, pues ya digo, normalmente vídeos de un cuarto de hora, yo creo que no se aprecia todo el trabajón y el tiempo que hemos tenido que dedicarle hasta llegar a estas últimas medidas de temperatura y humedad relativa. Hay que dejarla estar después de cada apertura de la incubadora, después de cada fracaso, después de... Nos hemos pegado pues más de un día midiendo, cambiando, volviendo a medir, volviendo a cambiar, hasta que hemos llegado a este punto en donde yo creo que ya los parámetros son muy buenos. Pero después de un montón de cambios. Si tú hubieras comprado esta incubadora y tal cual te hubiera llegado, la hubieras metido a incubar, pues el resultado tenía casi todas las papeletas para haber sido malo. Así y todo, como digo, se hace necesario todas estas pruebas de temperatura y humedad para que después no nos llevemos sorpresas a lo largo de la incubación y tengamos que hacer rectificaciones durante la incubación. Porque nosotros hemos tenido que hacer un montón de cambios en este día y pico que hemos estado ahí a hierro, liado con ella, para poder conseguir estos parámetros buenos para incubar. A partir de aquí, si no se tuerce nada más, pues yo creo que ya podemos partir con algo de más tranquilidad, algunas más garantías de conseguir buenos resultados cuando decidamos hacer una incubación en ella. Pero eso sí, también hemos tenido que sacrificar un poquito más de esa capacidad que tiene. Si antes cabían pocos huevos, pues evidentemente ahora tenemos que caben dos o tres menos porque hemos tenido que meter dentro esos dos pequeños recipientes con agua. Pero seguiremos viendo más cosas y por supuesto seguiremos contándotelo todo.